Esta secretaría y este gobierno está decidido a mejorar las condiciones de la calidad del aire para los poblanos y el programa de verificación vehicular obligatoria requiere una exhaustiva investigación y supervisión del cumplimiento de la norma. De ahí que se ha decidido que se dejará sin efectos la aplicación del programa de verificación vehicular obligatoria para el ejercicio 2020, hasta en tanto no se publique un nuevo programa. Nosotros en uso de las atribuciones de esta secretaría hemos hecho diversas inspecciones, hemos detectado una serie de inconsistencias, irregularidades y violaciones a las normas oficiales mexicanas aplicables y de ahí que el día de ayer se procedió con seis clausuras de los centros de verificación. Esto, bueno, pues desde luego nos obliga a que si quien brinde el servicio no está cumpliendo con la norma, no sería legítimo exigir a los ciudadanos que cumplan también con una obligación. Y la intención que nosotros tenemos por instrucciones del gobernador Barbosa es generar una nueva política pública, una política pública más ambiciosa para garantizar la mejoría en la calidad del aire y, bueno, pues desde luego la aplicación y el cumplimiento estricto de las normas oficiales mexicanas. Esto nos lleva a dejar sin efectos el programa de verificación, como lo mencioné antes, debido a los hallazgos que hemos encontrado de las inspecciones que ha hecho esta Secretaría.